sus componentes, cuál es su estructura que tiene, ¿ya? Entonces nuestro tema el día de hoy es la geósfera. ¿Qué es la geósfera? Pues la geósfera es una capa sólida y rocosa que está en el interior de la Tierra. Entonces, ¿qué es? Pues es lo que está dentro de nuestro planeta Tierra, muy aparte de lo que se puede considerar la hidrósfera, la biosfera o la atmósfera. En este caso, pues vamos a hablar de lo interno del planeta Tierra, de la parte donde está el suelo, el subsuelo y las rocas y también los metales, ¿no? Es por eso que existen las minas hoy en día. Entonces vamos a conocer un poco más de lo que es la geósfera. Pues como les decía, la geósfera es la parte de la Tierra formada por rocas y metales. Es la capa de mayor tamaño. Ocupa así toda la masa de la Tierra. Las otras capas de la Tierra son atmósfera, hidrósfera y biosfera. No nos equivoquemos con las capas que tiene la geósfera, ¿ya? Sino la Tierra tiene otras capas. Entonces la geósfera es la parte estructural de la Tierra que se caracteriza por ser de mayor temperatura, presión, densidad, volumen y espesor. A ver, un ratito. Creo que no hay nadie. Alguien que recién está entrando. Muy bien, entonces continuemos. Esto va a comprender la superficie del centro de nuestro planeta hasta los 6.370 kilómetros aproximadamente. Está compuesta por hierro en un 35%, oxígeno en un 25%, silicio en un 18% y muchos más minerales que puede o gases que puede tener nuestro planeta Tierra. Pues en la geósfera se va a producir lo que es el aumento continuo de la densidad, presión y temperatura en relación directa con la profundidad. ¿Esto qué quiere decir? Que por los diferentes componentes que tiene la geósfera, pues se está ocasionando estos hechos que son la densidad, la presión y la temperatura que van a poder variar según a lo que vamos viendo la estructura de la geósfera. Ahora, como decíamos, ¿no? La geósfera tiene su propia estructura, no es como la estructura de la Tierra, sino tiene su propia estructura. Se divide en tres, lo que es el núcleo, el manto y la corteza. En este caso, pues la capa más externa, en este caso, la corteza, es la litósfera. Bueno, existen dos partes, la corteza oceánica y la corteza continental, ¿ya? Es la parte donde hay menos presión, donde hay mayor elevación, es donde está pues la parte superior de la Tierra, por decirlo así. Ahora, la parte superior del manto, acá la zona de transición para que empiece el manto inferior, pues ahí se va a suceder lo que son los procesos geológicos. ¿Y qué son estos procesos? Pues la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación. En la erosión ya conocemos, están lo que son los volcanes y su erosión, ¿no? Después, en esta zona también se va a hacer, en el manto superior, se va a hacer lo que es, se obtiene los recursos geológicos. ¿Qué son los recursos geológicos? Minerales, rocas, entre otros. Después, está también que suceden los riesgos geológicos, como son los volcanes, los terremotos, los tsunamis, en este caso son internos y los externos son las inundaciones y los movimientos gravitacionales. Entonces, ahora, después de eso está la, tenemos en la otra imagen lo que es la litosfera oceánica y la continental. Ok, ya hablo despacio, entiendo, ya no se me entiende, entonces hablo más despacio. A ver, la geósfera se divide en tres partes, uno que es la corteza, el manto y el núcleo. Como podemos ver en la imagen, aquí está separado el manto inferior y el manto superior. Después está el núcleo interno y el núcleo externo. En estas dos partes, pues hay mayor cantidad de, es mayor la temperatura, mayor densidad, por decirlo así. Entonces, como decía, la corteza es la litosfera o también llamado litosfera, pues es la parte superior o la parte donde se mira toda nuestra tierra cuando nos presentan en imagen. Cuando vamos entrando al manto superior y al manto inferior, en esta parte se va a ocasionar lo que son los procesos geológicos. En este caso está la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación, ya. Además de ello, esto, el manto superior y el manto inferior nos dan lo que son los recursos geológicos, como son los, las rocas, los minerales, entre otras, que nos puede dar el manto o la tierra, ya. En este caso, pero se produce en el manto de la estructura de la geósfera. Además de ello, pues es donde surgen los riesgos geológicos. Estamos hablando de las erosiones de los volcanes, estamos hablando de los terremotos, de las, en este caso, es parte interna y como parte externa están lo que son las inundaciones y los movimientos gravitacionales, ya. Ahora, en la siguiente imagen del costado del lado derecho, pues podemos ver a cuánto está dividido a 40 kilómetros, 670 kilómetros, 2.900 kilómetros, 5.155 kilómetros y 6.371 kilómetros. Entonces, ¿esto qué quiere decir? que cada parte de cada estructura de la geósfera, pues sea el manto, sea la corteza o el núcleo, está dividido a cierta altura y a cierta medida y según a eso va variando lo que se sucede en cada parte de la estructura. Ahora, vamos a explicar un poco más de la corteza terrestre. La corteza, como vemos en la imagen, es la parte superior, como ya les mencionaba, pues es la parte superficial de la tierra, donde las rocas que la forman están compuestas principalmente por oxígeno, silicio, aluminio y hierro. Son dos tipos de corteza, en este caso la continental, que tiene un espesor de 70 kilómetros aproximadamente y la roca más abundante es el granito. Entonces, ¿qué decimos? En la corteza continental abunda lo que es la roca del granito. Después está la corteza oceánica, que era la parte más plana que mirábamos en la anterior imagen. Esa corteza oceánica, pues tiene un espesor de unos 10 kilómetros aproximadamente y la roca que más abunda es el basalto, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos, en la corteza continental, ¿qué es lo que abunda? El granito, que es la parte superficial, la más grande que mirábamos en la estructura de la otra imagen. Y la corteza oceánica es la parte más plana, donde abunda la roca del basalto. Ahora, entramos a la segunda, a la segunda parte de la estructura, que es el mantón, más adentro, ¿no? Entonces, esta capa está situada debajo de la corteza. Las rocas que la constituyen son ricas en oxígeno, magnesio, silicio y hierro. Se encuentran a temperaturas situadas entre los 1500 y los 3000 grados centígrados. O sea, estamos aumentando la temperatura en la cual se encuentra nuestra tierra. En la parte, en la corteza terrestre, no es tanto el calor que se da como se da en el manto. Pero, ¿cuál es la parte más caliente de la tierra? Estamos hablando del núcleo, que es la siguiente capa interna, ¿no? Entonces, este núcleo es el que ocupa el centro de la tierra, en general, no de un país, sino el centro de la tierra, donde las rocas que lo constituyen son de hierro y níquel. La temperatura puede llegar cerca de unos 5000 grados centígrados. Entonces, estamos hablando que en el núcleo llega a una temperatura mayor que la corteza. La corteza no es tanta a su temperatura y lo intermedio se diría que es el manto. Entonces, ¿cuáles son estas características que tiene la geósfera? Pues la geósfera tiene las características, a ver, que se extiende desde la superficie terrestre hacia dentro de la tierra. En este caso, estamos hablando de una pirámide invertida. Entonces, conocemos de la parte superior a la parte inferior. Entonces, va a alcanzar 6.370 kilómetros desde la superficie. Además de ello, se sabe que en su mayoría la geósfera está compuesta por un 35% de hierro, un 25% de oxígeno y un 18% de silicio, que son los componentes que más abundan en la geósfera, en la estructura de la tierra. Pues a mayor profundidad en la geósfera, mayores son sus densidades y temperatura y presión. Estamos hablando por eso que el núcleo es la parte más caliente de la superficie terrestre, ¿ya? Por eso era que decíamos, a mayor interesante o mayor interno de la tierra, en este caso mayor interno de la tierra, pues va a ser mayor calor y va a tener mayor densidad. Es por eso que nosotros no podemos vivir dentro de la tierra, vivimos fuera al exterior, en la superficie. Ahora, esta capa se encuentra en constante cambio debido a los procesos geológicos que se originan tanto externo como internamente, como ya los mencionaba, que se origina en el manto. En este caso son las erosiones de volcanes, lo que son los terremotos que pueden ser ocasionados en la geósfera. Entonces, esto va a variar todo lo que estamos mencionando. Si de repente encontrábamos algún componente, de repente por alguna actividad que se origina externamente e internamente, pues estamos hablando que pueden variar. Ahora, existen ocho placas tectónicas. Estamos hablando de esto, ¿por qué? Porque siempre hemos escuchado que cuando ocurren los terremotos, ahí dice, ah, en tal placa tectónica ha pasado tal portal, ¿no? Ella ha ocasionado que ocurra este terremoto. Entonces, son ocho placas tectónicas, que componen la geósfera de la Tierra y se mueven constantemente y de forma muy lenta. Eso no quiere decir que siempre ocurren los terremotos que conocemos que son de mayor densidad y que ahora última ha estado pasando Lima, ¿no? Sino que siempre están en constante movimiento, o sea, siempre nos movemos a la Tierra, pero hay a veces que la densidad va a variar y es por eso que ocasionan los terremotos de fuerte densidad. En estas placas, pues, tenemos la placa africana, la antártica, la arábica, la de cocos, la de Juan de Fuca, la de Nazca, la del Caribe y la del Pacífico. Esas son las ocho placas que se tienen en la, que componen la geósfera. Ahora, las placas tectónicas, pues, flotan sobre una capa de roca fundida llamada astenósfera. ¿Qué es la astenósfera? Pues, es una capa de roca fundida y ahí van a estar lo que son las placas tectónicas. No nos olvidemos que es la astenósfera, ¿ya? El movimiento de los continentes se conoce como deriva continental. Existe en nuestro, en nuestro planeta Tierra cinco continentes y esto, pues, va a ser que se conozca como deriva continental. En la geósfera ocurren los procesos continuamente. Un buen ejemplo es el ciclo de las rocas que se van a ir transformando, que se derrite, se solidifica, se erosiona, se deposita, se entierra y se recicla para volver a comenzar el ciclo. En este caso, pues, pasa de lo que es una roca gigante a descomponerse poco a poco, así como si fuera una persona, ¿no? Pero en este caso, la roca vuelve a su mismo punto de inicio. Ahora, ¿cuáles son los métodos de estudio? Existen dos métodos de estudio para estudiar la geósfera, pues, uno de ellos es el directo que brinda la información de la superficie de la Tierra mediante el estudio, exploración de minas, cuevas y cavernas. Son los que más conocemos. Entonces, este método directo se podría decir que es el más conocido para todos nosotros. Después ocurren lo que son las perforaciones submarinas y de pozos de tierra. En este caso, pues, los pozos se daban antiguamente y ahora ya no vemos muchos de esos, pero sí siguen existiendo en algunos lugares. De repente, por la casa de tu abuelita pudiste ver un pozo, ¿no? O por donde vivías. Después está el estudio del magma, que es lo que origina después de la erosión de los volcanes, esa masa que o esa erosión que hubo en ese volcán. Eso también se puede estudiar. Y después está el método indirecto. El método indirecto, pues, es la información que nos va a facilitar de las partes más profundas de la Tierra el conocer. Y esto es lo más importante para el hombre, este método indirecto, ¿no? Entonces, pero es algo que no va a ser de fácil acceso. Entonces, como es la gravedad terrestre, que ya es por accionar del hombre que se puede conocer, después está el magnetismo y la electricidad terrestre, las explosiones artificiales, el comportamiento de la velocidad de las ondas sísmicas y el análisis de la composición de los meteoritos. Es por eso que este método indirecto ya depende más de los actuales, de las investigaciones de los hombres. Es por eso que cuando hay un terremoto, pues, dice, ha estado a tal velocidad de las ondas sísmicas. En este caso estaba a 7 grados o algo así, ¿ya? Entonces, estamos hablando de dos métodos de estudio de la geósfera. Ahora, la composición de la geósfera, como ya les mencionaba, pues, los elementos que más abundan es el oxígeno y el silicio. Conocemos su símbolo del oxígeno que son, tiene el número de átomos de 5,330 y en porcentaje en masa es de 49,5. Después está el silicio, que es SI, el número de átomos es de 1,590 y en el porcentaje de masa es de un 25,7. Después abunda el hidrógeno, el aluminio, el sodio, el hierro, que también mencionábamos, que es FY. Su número de átomos es 150 y en porcentaje en masa es de 4,7. Sigue el calcio, el magnesio, el potasio y entre otros que va a ser un 370 número de átomos y, pues, 1,4 de porciento en masa, haciendo un total de 10,000 y en caso del porcentaje de masa en un 100%. Mira, ahora, tenemos la forma de la Tierra. Esto va a ser para la densidad de la atmósfera, ¿ok? A ver, pero ahora tenemos, vamos a pasar a nuestra practiquita, a nuestra información. De aquí, vamos a continuar con la información. A ver, entonces, tenemos, acá como lo mencionaba, pues, el espesor de la geósfera. Recordamos que nuestro mundo es achatado, nuestra Tierra es achatado y alargado en el Ecuador y achatado en los polos. Entonces, el espesor de la geósfera va a comprender desde la superficie hasta el centro de la Tierra. Estamos hablando desde la corteza hasta el núcleo. Va a tener entre 6,378 y 6,356 kilómetros. Por eso decía que es igual que el radio de la Tierra, pues, porque en latitud es en relación inversa. Es mayor en el Ecuador y menor en los polos. Si recordamos, pues, en la forma de la Tierra era mayor en los polos y menor en el Ecuador. La altitud está en relación directa y la profundidad en relación inversa. Después, la estructura de la geósfera, pues, se divide en tres capas que se distribuyen de manera concéntrica, de más externa a más interna, como estábamos hablando en este caso, la corteza o litosfera, que ya les mencionaba, que se llamaba el manto y el núcleo. Vamos a conocer un poco más de la información que les he brindado según a la práctica. Pues, la litosfera es esta capa donde no se presenta mayor temperatura, no hay mayor densidad, porque sabemos que viene en forma pirámide invertida, de mayor a menor en el núcleo, es donde hace el calor. Está compuesto en la litosfera por oxígeno, silicio, aluminio y hierro. Ahora, está lo que es la gradiente geotérmico. En esta gradiente, el valor de la temperatura aumenta con la profundidad a razón de un grado centígrado por cada 33 metros de promedio. Este aumento se mantiene en 200 kilómetros de profundidad. ¿Qué estamos hablando? Que esta gradiente de la litosfera va aumentando en un grado centígrado cada 33 metros en 200 kilómetros de profundidad, pues, esto se va a mantener esta temperatura. Ya aquí tenemos, ¿ves? La corteza continental son esta parte superior y la corteza oceánica está aquí abajo. Aquí abunda la piedra del grafito. Ahora, las capas, pues, se divide en dos nuestra litosfera, nuestra corteza, en dos capas, que es el sial y la cima. El sial está conformado por silicio y aluminio, que es un 28% y un 8%. Es la corteza continental. Es la corteza continental. Esta hay aquí, la parte superior. Ya contiene todas las rocas sedimentarias y casi todas las rocas metamórficas. Asimismo, está la cima, que está conformado por silicio y por magnesio, y va a abundar el silicato de magnesio. Esta es la capa inferior de la litosfera, conforme a los continentes y el fondo de los océanos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que es gracias a la cima, pues, conocemos nuestros continentes. Ahora, pasamos a lo que es el manto. El manto va a ser la capa interna, intermedia, entre el núcleo y la corteza o litósfera. En este caso, se va a dar, se extiende gracias a la discontinuidad de Gutenberg, con una composición de silicatos de hierro y magnesio y un espesor de 2.870 kilómetros. El manto va a representar el 83% del volumen del globo terrestre, en este caso, de la geósfera de la Tierra, y el 65% en lo que es la masa. También es conocido como mesósfera, manto o mesósfera, corteza o litósfera. Hasta ahí vamos conociendo, ¿ya? Y después existe en el manto dos tipos, el manto externo y el manto interno, así como lo mirábamos en la imagen. En el manto externo, o también llamado manto superior, tiene un espesor de 970 kilómetros. Tiene un estado magmático. Después de ello, es donde ocurren lo que es los volcanes. Están los volcanes. La temperatura es alta, así como mencionábamos. Y en el manto interno, pues tiene un espesor de 1.900 kilómetros y su estado es sólido, ya que lo propongan por ondas P y S. Ahora, hablamos del núcleo, la parte interna donde hay mayor densidad, mayor temperatura, mayor, mayor, donde no se puede habitar, en este caso. Es la capa más profunda, formada por hierro y níquel. Entonces, estamos viendo que la geósfera está compuesta por varios componentes, entre ellos, pues, el sodio, el hierro, el oxígeno, el silicio, así como les mostraba en los componentes del cuadro. Mira, esta capa tiene el espesor de 3.470 kilómetros, que es el núcleo, es la parte interna de la Tierra, a una temperatura de 4.000 a 6.000 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, tenemos, también se divide en dos, el núcleo externo y el núcleo interno. Este núcleo externo tiene un espesor de 2.100 kilómetros y su estado es líquido, ya que las ondas S rebotan al llegar a esta parte y las ondas P disminuyen su velocidad, debido a que la presión es menor. Después hablamos del núcleo interno, que tiene un espesor de 1.370 kilómetros y su estado es sólido. Entonces, ¿qué diferencia tiene? El núcleo externo es líquido y el núcleo interno es sólido. Ya, entonces, en el núcleo interno es lo que ocurre en las discontinuidades cívicas y la gradiente geométrico que mencionábamos también en la corteza o litósfera. Ahora, hablemos de las rocas. Las rocas son agregados cohesionados de granos de uno o varios minerales. Están compuestos, entonces, de granos y de varios minerales, formadas por un proceso natural. La clasificación de las rocas, pues, van en función de su origen, que pueden ser las rocas sedimentarias, que se producen a partir de agénesis de sedimentos. Los granos aparecen en capas llamadas estratos y con frecuencia contienen fósiles. En esto que estamos hablando, restos de animales que se van descomponiendo, ¿no? Después están lo que son las rocas dedríticas. Estas son las clásicas que se clasifican atendiendo al tamaño y forma de los granos que lo integran, como son los conglomerados, la brecha, la arenisca y la lutita. Ahora, las rocas no detríticas, no clásticas, incluyen numerosos tipos de rocas. Tienen mayor tipo de rocas. En este caso, las carbonatadas, las calizas, las evaporitas, el yeso y las organógenas. A ver, aquí tenemos, pues, la erosión es la descomposición de las rocas o del suelo. La meteorización es la formación dura para de las rocas para formar así los diferentes pisos. El transporte va a través de los ríos, lagos, lagunas o mares. Y la sedimentación es cuando forman ya los valles, entre otras formaciones que se puede dar debido a los ríos. Entonces, los ríos van a ser los que permiten las formaciones geológicas, ¿ya? Después están las rocas igneas. Las rocas igneas, pues, son magmáticas, también denominadas igneas. Proceden del enfriamiento y solidificación de un magma. Sabemos que el volcán a erosionar, pues, deja lo que es este material llamado magma, que va a formar las rocas igneas. Ahora, las rocas, o las rocas plutónicas, también llamadas, presentan una estructura granuda como resultado de haber sufrido una cristalización lenta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues, que el magma a ser caliente va a necesitar de un proceso de solidificación porque está en líquido. Entonces, es así que se va a descomponer y se va a formar recién las rocas igneas con el proceso de solidificación. Después están lo que son las rocas metamórficas. Estas rocas, pues, son sometidas a un aumento de temperatura o de presión sin llegar a fundirse. Experimenta una serie de cambios que reciben el nombre de metamorfismo. Así como en las plantas hay la metamorfosis, también en las rocas hay el metamorfismo, que es este proceso donde se aumenta la temperatura y la presión para formar lo que son las rocas metamorfías. Pues, esto va a presentar una estructura hojosa debido a la orientación de sus minerales. Más que nada son planas, ¿no? No son esas piedras lisas en forma circular o valoide, sino son esas piedras que no tienen ningún tallado. Por decirlo así como es en la carpintería. Después está el ciclo geológico de las rocas. Pues, esta es la escala de Molls, es uno de los métodos más comunes para identificar los minerales mediante la dureza. Y para ello utilizamos la llamada tabla de dureza de Molls. Aquí podemos ver el ciclo geológico que empieza con las rocas sedimentarias clásicas y no clásicas, pasando por el metamorfismo desde 200 grados centígrados hasta mayor o menor de 100, 650 grados centígrados. Ahí están las rocas metamorfías, la regional, el contacto y la subducción. Después tenemos la función del magma que es la cristalización que ocurre en este caso. Estamos pasando así en este orden en sentido horario. Después vamos por las rocas magmáticas o rocas ígneas, que estas rocas volcanoclásticas y las volcanitas rocas extrusivas. Pasamos a la sedimentación, transporte, erosión y meteorización por las cuales pasan las rocas este proceso. En los sedimentos blandos están lo que son la precipitación, el agua, el viento y el hielo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que se formen los valles, para que haga lo que es este erosión de las rocas, se va a agradecer a estos procesos o a esta existencia de estos elementos naturales, como es el agua, el viento, el hierro y las precipitaciones. Pues pasan por una compactación de agénesis de 200 grados centígrados y vuelven a ocurrir el mismo proceso. Ya sabemos que el proceso de las rocas se va erosionando de poco a poco y disminuyendo el tamaño y entonces va a formar lo mismo porque se va a volver a unir. Ahora, acá tenemos la tabla de dureza, que es del 1 hasta el 10. Entonces, el mineral, el talco, está en 1, que es comparado a la uña o la raya con facilidad. Después, o se raya, ¿no? A la uña con facilidad el talco. Después está el yeso, donde es la uña lo raya ese blanco, esa roca blanca que conocemos que usan para diferentes actividades. Después está la calcita, que con la punta de un cuchillo lo raya con facilidad. Entonces, ya no es necesario solamente la uña, sino ya estamos usando un instrumento filudo, ¿no? Después está la florita, que la punta del cuchillo también lo va a rayar. El apatito, la punta del cuchillo también lo raya con dificultad. Entonces, ya vamos aumentando el nivel de dureza. Entonces, del 1 al 10, el 1 es menos duro y el 10 es más duro. Después, continuamos con el feldespato o potásico. El trozo de vidrio lo raya con dificultad. El cuarzo se puede rayar al vidrio y con ello el acero despide chispas. El acero no le hace nada al cuarzo. Después está el topacio, que puede rayar al vidrio y con ello el acero despide chispas. El corindón puede rayar al vidrio y con ello el acero despide chispas. Y el diamante que conocemos, que es la roca más dura, el mineral más duro, puede rayar al vidrio y con ello el acero despide chispas. Entonces, los diamantes es lo que conocemos que ponen en los anillos, pero es un mineral difícil de hacer solidificación o trabajar con ello. Ahora, los suelos. ¿Qué serán los suelos? Pues la definición de suelos es la capa más superficial de la corteza terrestre que resulta de la descomposición de las rocas. Es por eso que existe lo que es la tierra, lo que es la arena también, ¿no? Porque la arena, si sabemos, por el contacto que tiene con el agua cada vez que choca con las olas, al ver que es de fuerte desidad, fuerte oleaje, en este caso hace que las rocas se descompongan y se vuelvan arena. En los lugares, en los mares o en las playas donde hay piedras, pues el oleaje no es elevado. Entonces, entendemos eso. El color de las tierras es porque existen diferentes, el proceso de las piedras, así como vemos aquí de las rocas, es de diferente color. Por ejemplo, los erosionados por los volcanes son de diferente color, son medios, por decirlo, amarillo, anaranjado, ladrillo, por decirlo así, ¿no? Entonces, cada roca, por la debida formación que tiene y por la existencia de estos tipos de rocas, pues van variando el color. Es por eso que se varía el color por la formación de cada roca. Ahora, los componentes del suelo. Está en clasificar en inorgánicos, está la arena, la arcilla, el agua, el aire y los orgánicos, los restos de plantas y animales. Es por eso que nosotros separamos nuestros residuos, nuestra basura, en orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos son usados para diferentes procesos en la agricultura. Por ejemplo, como abono puede ser usado. En lo que son los inorgánicos, pues son aquellos que no se pueden reutilizar. O sea, son reutilizables en este caso y los orgánicos no son reutilizables. Entonces, ahora, ocurre en esto la fase sólida y la fase líquida. La fase sólida va a comprender los minerales formados por compuestos relacionados con la litósfera, como el silice o la arena, la arcilla, obreda y cal. También incluye el humus, que son esos tipos de gusanitos que van a ayudar a la formación de la fase sólida y composición. En este caso estamos hablando de los suelos. En la fase líquida, pues comprende el agua de la hidrosfera que se filtra. A ver, que se filtra en las partículas del suelo. Como sabemos, nuestro planeta es igual que el cuerpo humano, está compuesto por tierra y por agua. Entonces, la fase líquida va a comprender también este espacio. Es por eso que esto permite la formación de cabos, de puntas, entre otras formaciones geológicas que ocurren en nuestra tierra que vamos a tratar después. Ahí ocurre lo que es la fase gaseosa, ya que el agua a temperaturas va en proceso de solidificación a lo que es a formar los mares, las aguas, los ríos. Entonces, es igual. Esta fase gaseosa, pues tiene una composición similar a la del aire que respiramos, con mayor proporción de dióxido de carbón. Es por eso que te dicen que cuando hay un incendio, tú te agaches y vas a tener aún mayor aire para poder respirar y no ahogarte con el humo. Entonces, eso está queriendo decirnos que la parte, si la parte o la fase gaseosa, pues permite esta proporción de dióxido de carbón. Entonces, ahora, las propiedades y textura de los suelos. Entre las propiedades de los suelos se encuentran el color, la distribución de los tamaños, de las particularidades, consistencia, la textura, la estructura, la porosidad, la atmósfera, la humedad, la densidad, el pH, la materia orgánica y la capacidad de intercambio iónico, sales solubles y óxidos amorfósiles, aluminio y óxido de fierros libres. Eso es, entonces, las texturas que existen en los suelos. Ahora, la clase de textura de los suelos, pues muestran una gran variedad de aspectos, en este caso, la fertilidad, que es donde se puede plantar ciertos productos y nos van a dar los productos y los beneficios de esa siembra. Pero también existen lo que son la tierra donde es rocosa o donde no se puede plantar ningún tipo de planta. Entonces, esto que va a querer decir que no se va a poder producir lo que es la agricultura. Es por eso que los agricultores buscan lo que son los suelos fértiles. La tierra negra, por decirlo así, es más fértil que la tierra amarilla o colorada que la conocen, porque la colorada no se permitiría lo que es la agricultura. Ahora, tenemos los horizontes del suelo, pues los horizontes son capas que forman el suelo. En este caso está el horizonte A, B, C y D. En el horizonte A también es llamado de lavado por estar expuesto a la erosión y al lavado de la lluvia. Entonces, estamos hablando de la superficie del suelo que está en contacto con los demás elementos de la naturaleza, el aire, el agua, entre otros. Después tenemos el horizonte B, que también recibe el nombre de precipitación, ya que aquí se va a acumular la arcilla que ha sido arrastrada por el agua del horizonte y es de color más claro que el anterior y que está constituida por humus mezclado con fragmentos de rocas. Entonces, en este caso, pues en el horizonte B se presentan lo que son las precipitaciones. En el horizonte C se conoce como subsuelo o zona de transición y está formado por la roca madre fragmentada en proceso de desintegración. Entonces, en este horizonte C acordémonos que está la roca madre que está en proceso de desintegración. En el horizonte A es el que está al contacto con todos los elementos de la naturaleza. En el horizonte B, las precipitaciones. Y ahora vamos con el horizonte D, que es la capa más profunda. Aquí hablábamos que si vemos en una pirámide invertida, donde está más interno, es donde ocurren mayores cosas y mayor temperatura. Entonces, es la capa más profunda del suelo y está formado por la roca madre fragmentada, por lo que también recibe el nombre de horizonte R por ser fragmentada. Ahora, ¿qué factores influyen en la formación de los suelos? Pues el litológico, el biológico, los topográficos y los climáticos. En los litológicos se refiere a la naturaleza física y química de la roca madre. En los biológicos están compuestos por los seres vivos, plantas, animales, microorganismos, los cuales van a jugar un importante proceso en la tierra. Después están los topográficos, que se ubica, que está de acuerdo a la ubicación geográfica de los suelos, depende al continente, si de repente está en el mar, entre otros. Y después, el factor climático, que es el más importante en los suelos, ya que el clima va a establecer la condición de temperatura y humedad de cada lugar. Y después están los factores temporales. ¿Por qué? Porque el tiempo es el factor necesario, como en todo proceso histórico, pues también en todo proceso social, el tiempo es el que determina lo que va a ocurrir. La formación del suelo. El suelo es el resultado de la interacción de cinco factores. El material parental, el relieve, el tiempo, el clima y los seres vivos. Lo que hablábamos de los factores. Pues estos factores van a determinar la formación de los suelos. El material parental o roca madre es el sustrato a partir del cual se desarrolla el suelo. Entonces, ¿qué tenemos? Que la roca madre va a definir cómo es la formación del suelo. Entonces, si en este caso va a ser un suelo fértil, pues la roca madre se tiene que decir desintegrando y no tiene que haber abundante rocas. En este caso, formación de rocas. Después, el clima también va a influir porque el suelo, así como nos mostraba, pues va a ser que la temperatura y la humedad de cada territorio varíe y se presenten lo que son precipitaciones. Y pues ocurra lo que es la descomposición de los minerales y la redistribución de los elementos, así como la vida animal y vegetal. En este caso, el clima es el que determina la vida y la existencia de oxígeno también. Los seres vivos, las plantas, animales, bacterias, hongos, pues van a ser el origen de la materia orgánica del suelo que van a facilitar la mezcla con la materia mineral. En este caso, al unirse, como decíamos, en las clases de rocas que existen, se unen con restos fósiles. Pues los animales, al morir, nadie los entierra, así como a los humanos en lo que son los cementerios, de manera alzada al aire, ¿no? Entonces, estos se descomponen dando alimento a lo que es la tierra. Es por eso que muchas veces cuando mueren los animales, se los entierra para que se descompongan y pues así haya mayor fertilidad en los suelos. Después está el tiempo que es necesario para todo proceso social, como decía, y también geográfico. Pues esto va a hacer que se vaya cambiando la forma de ver a lo que es la geósfera. ¿Por qué? Porque el suelo puede pasar de ser infértil a ser fértil según a lo que vaya ocurriendo en ese tiempo. Entonces, habiendo terminado esto, vamos a nuestra práctica. A ver, a nuestra práctica. ¿Me avisan? ¿Se puede observar, chicos? ¿Se observa la práctica? Ok. Gracias. Entonces, vamos con la pregunta número 1. La capa geosférica de menor temperatura. ¿Cuál es la capa geosférica de menor temperatura? ¿Hablábamos de...? Exacto. Hablábamos de la corteza porque está en la parte superior de una forma piramidal, ¿no? Muy bien, invertido. Ahora, vamos con la pregunta número 2. En la capa litosférica sucede que estamos hablando de litosférica O. ¿Acá qué era? Litosférica O. A ver, chicos. Litosférica O. Litosférica O corteza. Muy bien, milagros. Entonces, en la capa de la corteza o litosférica sucede que disminuirá el oxígeno. La temperatura es mayor que el manto. Se incrementa la concentración de hierro. Las rocas son menos densas. La presión es mayor que el núcleo. A ver, ¿cuál será para ustedes? ¿La D? Las rocas son menos densas. Muy bien. A ver, ¿quién dijo? Yo. Ok, hija. Muy bien. Las rocas son menos densas en este caso. A ver, vamos con la pregunta número 3. Debido a las grandes concentraciones de níquel y hierro en el núcleo, ¿también es denominado? A ver, ¿cómo se denomina el núcleo? ¿La D? La D. A ver, la D nos dice varísfera. ¿Esa será? ¿La D? ¿La semis? ¿La endósfera? En este caso, pues, es la D la knife. A ver, entonces, el núcleo también es denominado knife, ¿ya? No nos olvidemos, el núcleo es denominado knife. Ahora, la pregunta número 4. ¿La corteza continental y oceánica se encuentran divididos por la discontinuidad de? Mencionaba un nombre. ¿De? Discontinuidad. A ver, ¿alguien? ¿Sí? Nadie, chicos. ¿No se acuerdan? Se encuentra dividido por la discontinuidad de... ¿La D? ¿Wootenberg? Wootenberg. Ajá. Por la discontinuidad de Wootenberg. ¿Ya? A ver, ahora hablamos de la discontinuidad de Weich. Se para al... A ver, ¿a quién se... A ver, nadie tiene la respuesta. ¿Qué separará la discontinuidad de Weich? Pues, a ver, nadie. Se para lo que es el núcleo externo con el núcleo interno. ¿Ya? A ver, entonces, ¿qué separa la discontinuidad de Weich? Se para el núcleo externo con el núcleo interno. Vamos con la pregunta número 6. ¿La capa de mayor volumen es la que se denomina... ¿Litosfera, mesósfera? Acá hay dos litósferas. Puede ser cualquiera de las dos, si es que en caso se debe hacer la respuesta. ¿Endósfera, knife o mesósfera? La... Knife. Muy bien, tiene mayor volumen porque knife también es conocido como núcleo. Muy bien. Vamos con lo que es la gradiente geotérmica. Nos indica que A, B, C, D o F. A mayor profundidad la presión es menor. La temperatura aumenta en un grado centígrado por cada 33 metros de profundidad. La presión y la profundidad presenta una relación inversa. ¿La densidad es relativa o la temperatura es menor a mayor profundidad? ¿La B? ¿La temperatura aumenta a un grado? No, esa no es. A ver, acá hay una respuesta. B. No. ¿La gradiente? A ver, ¿B o D? D. D. La densidad es relativa. ¿La gradiente? A ver, acá hay otra respuesta. D. A ver. ¿La temperatura aumenta a un grado centígrado por cada 33 metros de profundidad? Eso no es lo que hacía la gradiente geotérmica. Lo que permite la gradiente geotérmica es que la temperatura es menor a mayores. Ah, no, esta no es. Disculpen, disculpen. Esta no es. Este es al revés, ¿no? Entonces, que la densidad, muy bien, a los que han dicho, la densidad es relativa. Me había equivocado leyendo la alternativa E. Pensé que decía al revés. Porque lo que hace la gradiente geotérmica es que va a variar la temperatura según al lugar donde se presenta o la división de la geosfera que presenta. Como decíamos, a mayor interior de la tierra, de la estructura de la tierra, pues mayor es la densidad, ¿no? Por eso es que había, por eso acá dice que la densidad es relativa según a la estructura de la geosfera. Muy bien. Entonces, en la 7, la alternativa es la D. Pasamos a la pregunta número 8. Dice, él es la roca más predominante en la corteza continental. ¿Qué roca abundaba más en la corteza continental? Basalto. Granito. Granito. El granito. El granito. En el occidental sí abundaba lo que era el basalto, ¿ya? En lo que es el continental, pues es el granito. Ahora, entre el manto y núcleo, ubicamos a la discontinuidad de... Entre el manto y núcleo. La D. Gutenberg. Gutenberg. Exacto, encontramos la discontinuidad de Gutenberg. Muy bien. Ahora pasamos. Ajá, Gutenberg. Muy bien, chicos. Pasamos. La mesósfera geosférica se caracteriza por... La mesósfera geosférica se caracteriza por... Su mayor espesor en la geósfera. La geósfera estamos hablando de... De... El manto. Manto o mesósfera. Ya, chicos, no nos olvidemos eso. La corteza es conocida como la litósfera, el núcleo como knife y la mesósfera es el manto. A ver, acá hay una respuesta. A ver, ser la capa intermedia. Ya uno puede ser eso. A ver, ¿otro qué dicen ustedes? ¿El estado líquido que presenta? Ya, también presenta un estado líquido. Pero, ¿cuál sería la mayor característica? La alta temperatura. No, la alta temperatura ocurre ¿dónde? El núcleo. Ajá, exacto. Entonces, no estaríamos hablando de la mesósfera o manto. Pues, una de las características es que la capa es la capa intermedia, chicos, ¿ya? La mesósfera o manto es la capa intermedia. ¿Qué ocurre? Que tiene alta temperatura, sí, pero no es mayor que la del núcleo, ¿ya? Su volumen tampoco puede ser alto porque el núcleo es más. Si acá nos dice, si su mayor espesor en la geósfera, estamos hablando que la geósfera es todo. Que estos tres, el manto, el núcleo y la corteza forman parte de la geósfera. Entonces, no tendría que ser así, ¿ya? Ok, ya mayor espesor, pues, también hablamos con el núcleo. Entonces, la respuesta es la D. A ver, ahora, ¿cuáles son los elementos más abundantes de la composición de la corteza? ¿Oxígeno, silicio y aluminio? Ya, de la corteza. A ver, vamos, ¿otro? Ok, muy bien. Oxígeno, silicio y aluminio son los elementos que más abundan en la... A ver, vamos con la pregunta 12. La es la capa geosférica donde el hombre desarrolla sus actividades económicas. Sima, núcleo, manto, oxiesfera, astenosa, astenosa. ¿Dónde? No, no te escucho. A ver, voy a comentar. A ver, otra respuesta. La E. La E me dices, astenosfera. ¿Oxiesfera? ¿Oxiesfera? No. A ver. Pues es en, muy bien, es en la astenosfera, ¿ya? Donde ocurre la actividad humana, pues es en las astenosferas. Después, a ver, hablemos de las subcapas que comprenden la corteza geosférica. ¿Cuáles son las capas de la corteza? Mencionábamos al inicio cuando explicaba la corteza en la... Ajá, muy bien, Cial y Sima. Ahora, las discontinuidades más superficiales de la geosfera son... Las discontinuidades más superficiales de la geosfera. Repetí lema, a ver. En este caso, pues las discontinuidades más superficiales de la geosfera. A ver. Ajá, exacto. Es la A. Mojorovisig-Gutenberg. A ver, necesitábamos qué ocurre entre la corteza y el manto, ¿ya? Muy bien, pasamos a la siguiente página. Ok, estamos en la pregunta 15. ¿El basalto predomina en él y el gradito predomina en él? Sí. A ver, ¿dónde predomina el gradito? La E, Cima y Ciel. Ajá, exacto. Porque la E, Cima podemos considerarlo, que es el continental y el Cial es el oceánico, ¿no? Entonces, estamos hablando de la E, Cima y Cial. Vamos con la pregunta 16. ¿Cuáles son aquellas representaciones geomorfológicas que no es parte de la litósfera? ¿Cuáles son aquellas representaciones geomorfológicas que no es parte de la litósfera? Sí. la C Zócalo Continental y Plataforma Continental exacto es el Zócalo Continental y la Plataforma Continental así tengan el nombre pues no son formas y representaciones geomorfológicas ahora, ¿cuáles son las discontinuidades de mayor profundidad? Weiji y Conrad ya esas son las discontinuidades de mayor profundidad muy bien ahora, nos dice subcapas geosféricas donde se localizan las placas tectónicas donde decíamos en la astenosfera y pirósfera ahí se encuentran lo que son las placas tectónicas es por eso que ocurren lo que es los terremotos no se olviden de eso ¿en cuál? en la atenósfera y la pirósfera ¿ya? ahora los grandes bloques continentales se desplazan por a ver chicos nos hemos pasado un minutito y ya tienen que resolver su fast test que está programado para las 2 y 20 ¿ya? así que entonces damos por terminado la clase y pasamos a resolver nuestro fast test que es de 5 preguntas tienen para responder donde